Hola. ¿Has creado un video y quieres tener subtítulos pero no te apetece transcribir voz a texto? Bien, ha venido al video adecuado. Solo tiene que buscar Transcriptor con K de Kilo. Es la mejor opción para sacar subtítulos de video. Tiene noveno minutos gratuitos y si los gastas, puedes entrar con otra cuenta de correo electrónico. Puedes soltar cualquier archivo de video o audio para comenzar. Si tiene varios hablantes, tiene una opción para que se reconozca cada persona. Cuando esté la carga completa, ya podrá cerrar la página si quiere. El proceso tardará desde un minuto a varios minutos. Depende de la longitud del video y otros factores. Igualmente, cuando la transcripción esté completada, recibirá un correo electrónico notificándole que ya puede ir a la web a obtener sus subtítulos. Aquí la tienen. Pueden añadir locutores, modificar el texto. Pueden traducir. Renombrar la traducción que es útil si tienen muchas. Pueden escuchar desde el segundo que deseen. Para obtener su archivo, clic en el botón descargar. Escoge formato. Si lo quieres en el portapapeles, tiene la opción Clipper. Y si quieres el archivo de audio suelto, tiene la posibilidad. Las otras opciones al gusto. Cualquier duda sobre una de ellas. Pregunten. Si lo digo todo aburro. Nada más. Muchas gracias por la visita. Apoyen como saben. Buen día.